Al igual que la gran mayoría de las pequeñas comunidades que recibieron infraestructura básica en los albores de Quintana Roo como estado libre y soberano, Café Talito, un pequeño poblado distante a unos 15 kilómetros de la cabecera municipal morelense, parece anclada en el pasado. Lo que queda es su viejo parque infantil, que conserva las figuras de animales fabricadas con cemento, en algunas partes sobresale, lo agreste del terreno y algunos habitantes como Wilber Matos Alcocer piensan que a los niños y jóvenes les sería útil un domo en el cancha de usos múltiples. Yo creo que en este parque, este pedacito, pues sí nos interesa un domo o una diversión de los niños, de los jovencitos. Corroboró que prácticamente desde que se instalaron los juegos infantiles que datan de la década de los 70s del siglo pasado, nunca volvieron a brindar atención a este espacio recreativo. Sí, hace mucho año que están allí y no se da mantenimiento, veo que no lo pintan así. Café Talito es una pequeña comunidad de unos 40 habitantes, la mayoría de sus calles han perdido la capa de pavimento, algunas terracerías y les enseñan el filo de las piedras y el viejo parque del cual apenas quedan unos vestigios, urge que le den una manita de gato. Para Canal Yes informó Juan Ojeda. ¡Gracias!